Hola, esta semana en el Cabildo Distrital se trató el tema de la apertura de la licitación para el cambio de la flota de Transmilenio en el portal Américas. Por otra parte, conocimos los pormenores de la sesión plenaria realizada en la localidad de Sumapaz. Y por último, desde el Consejo se hizo una invitación para decirle no a la pólvora en estas fiestas decembrinas. Bienvenidos. Una nueva licitación se abre para Transmilenio, esta vez para el portal Américas y buscar 260 buses que hacen falta en este portal. Estamos con nuestros concejales que nos dan su posición al respecto. Concejal Molano, ¿cuál es su posición? La licitación en el patio de las Américas es la última oportunidad que tiene Bogotá para que ruedan por la ciudad buses eléctricos. 260 buses serán parte de esta licitación. Tiene que aprenderse de lo que sucedió en la licitación anterior, que fue declarada cierta, en donde deben dar más puntajes de incentivo para los buses eléctricos, crear un ambiente donde se demuestre la voluntad política para que la ciudad tenga unos buses que sean mejores, más dignos, eficientes, que no contaminen y le permita a la ciudad renovar y modernizar a Transmilenio. Muchas gracias, concejal Molano. Concejal Ramírez, ¿cuál es su posición? Nosotros en Bogotá, el señor alcalde mayor en particular y la administración, la gerencia de Transmilenio, deberían seguir el buen ejemplo de Cali y también de Medellín, que explícitamente han direccionado la renovación de su flota por la vía de buses eléctricos. Es lo que corresponde hoy. Estoy de acuerdo con mi colega, el doctor Molano, en el sentido de que tenemos una oportunidad valiosa, que no debemos desperdiciar, pero que el señor alcalde mayor de Bogotá bien podría, con la autoridad que tiene, direccionar expresamente para que esa flota sea 100% de buses eléctricos. Muchas gracias, concejal Ramírez. Recordemos que la flota de estos buses será adjudicada desde el 27 de junio de 2019. Con más de 20 intervenciones de la comunidad se inició este debate aquí en el sector de Nazaret, en la localidad de Sumapaz. Se espera que la discusión continúe en el Cabildo con la intervención de los concejales. Y hemos asumido el compromiso de que esta sesión plenaria se haga una vez al año para mantener ese contacto con la comunidad de Sumapaz y recordar que Sumapaz también es Bogotá. Esta mesa directiva del año 2018 creo que se ha comprometido con la ruralidad. Es la primera vez en la historia que la corporación, el Consejo de Bogotá, hace una sesión plenaria en esta localidad que es eminente y totalmente rural en la ciudad de Bogotá. En medio de esta sesión de más de cuatro horas se trataron los principales problemas que enfrenta esta comunidad, como la falta de vías y servicios públicos, así como las oportunidades que ofrece este territorio. No, yo creo que no se trata de esta administración en particular. Yo creo que institucionalmente ha faltado que el distrito, de manera histórica, tenga una mayor presencia en esta localidad. Yo creo que hay que reconocer su potencial turístico. Eso tiene riesgos, oportunidades sí, pero también riesgos. Y hay que ver cómo somos capaces de explotar esa potencialidad, cómo enriquecemos a las personas que hoy habitan esta localidad, esta región de Bogotá. Sumapaz es el páramo más grande del mundo, una fuente hídrica muy importante, realmente amenazada por licencias de minería que quieren entregar acá, que afectaría gravemente todo el sistema ecológico que hay en Sumapaz y las fuentes hídricas. Y una población, son alrededor de 7 mil habitantes muy golpeados también por la pobreza. El distrito asumió varios compromisos con los habitantes de Sumapaz, que tendrán un seguimiento a través de una comisión accidental creada por el presidente del Cabildo. Las autoridades distritales no cumplen con los controles suficientes para evitar la venta de pólvora ilegal en la ciudad. Nosotros le estamos pidiendo a las autoridades en primer lugar que fortalezcamos todas las acciones de control. Necesitamos mucha cooperación de la ciudadanía para que cuando observen una venta irregular de pólvora, bien sea en el espacio público, en una miscelánea o incluso una fábrica en el barrio, llamen inmediatamente al 123, lo denuncien para que las autoridades procedan. Lo segundo que estamos solicitándole a los propios comerciantes es a que cumplan la ley y no sean irresponsables. Por ejemplo, esta chispita que tengo en las manos de fabricación de Holman dice manténgase al alcance de los niños bajo supervisión de los adultos. Esto está totalmente prohibido en la regulación. Toda la pólvora es prohibida la manipulación por parte de menores de edad. La denuncia del concejal está acompañada por videos que evidencian la facilidad de conseguir y comprar pólvora. Hasta aquí Consejo en Redes. Como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Consejo de Bogotá. Y en YouTube nos encuentran como el Consejo de Bogotá en TV. Hasta una próxima oportunidad.